Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Need for Speed Carbon, hoy estamos en este videojuego porque vais a flipar mucho con el mod que me he instalado Evidentemente no es este 911 Turbo que lo tenemos en el juego de siempre, sino que el verdadero protagonista de hoy, o mejor dicho, la verdadera protagonista del día de hoy será Esta Suzuki Hayabusa 1300R, no tiene ningún sentido, motos en Need for Speed Carbon, no sabéis las ganas que tengo de probar esto He estado investigándolo un poquito por mi cuenta en el apartado de tuning pero todavía no lo he sacado a la calle Así que nada, vamos a ver de qué es capaz y tras eso vamos a modificarlo al máximo que una vez la mejoremos a tope, miedo me va a dar En serio, esta moto mejorada al máximo en la vida real ha sido capaz de superar los 500 km por hora Así que bueno, preparaos porque hoy se prevé un vídeo muy interesante Admito que tengo muchas ganas de realizar este vídeo, supongo que se me notará, pero es que tengo curiosidad por ver cómo está implementado el piloto Estaba bien sentado, ¿no? También tengo ganas de ver cómo se comporta la moto como tal ¿No me lo puedo creer? ¿Pero veis el piloto? ¿Pero por qué el piloto está sentado como si fuera una moto de verdad? O sea, dejadme que me explique, cuando en un videojuego no hay motos y tú instalas un mod de una moto hay dos opciones O bien, hostia que poco gira, o bien que directamente no pongan el piloto cuando salgas a la calle O que el piloto esté sentado como si estuviera en un coche aunque en realidad esté montado en una moto No, no, en este caso está montado en una moto de verdad De hecho, ¿recordáis cuando introduje el mod del Need for Speed Hit? Aquel mod que añadía una moto, que estuvimos aquí probándolo y tal Si recordáis era lamentable porque el piloto estaba sentado dentro de la moto, era horrible, ¿no? Pero en este caso, es que incluso da la sensación ahora mismo de que esto no sea un mod Parece que estemos jugando a Need for Speed Carbon normal y corriente Como si en Need for Speed Carbon hubiéramos tenido motos Uño, que bien está hecho esto, tío, sí que es verdad que gira muy poquito Y, de hecho, está tan bien hecho el mod que me da la sensación de que hay un botón para girar un poquito más, ¿no? Para tumbar la moto Ya sabéis que en juegos como Midnight Club o en Predator Racing, donde sí que tenemos motos Siempre existe la posibilidad de ponerse en una posición un poquito más aerodinámica También existe la posibilidad de tumbar más la moto a la hora de tomar las curvas En este caso, no, no sé qué va a pasar si aprieto el freno de mano No, no ha pasado absolutamente nada, lo único que hemos hecho es ridículo Y la otra opción que me queda es utilizar la ralentización del tiempo ¡Madre mía! Sí, vale, así definitivamente giramos más, pero no sé en qué cojones estaba pensando Obviamente, eso no es tumbar la moto Pero bueno, ya veis que tengo nitroso, me llama la atención porque la moto va de casa Pero bueno, ya veis que podemos colocarnos si quisiéramos incluso de serie a más de 300 kilómetros Pero no os hemos quedado las puertas, pero seguro que podemos llegar a esa marca Y estoy pensando que, bueno, sí, esto tiene sus cosas malas y sus cosas buenas Las cosas malas es que no podemos tumbar la moto, no podemos ponernos en una posición aerodinámica Obviamente no podemos hacer caballitos, pero lo bueno que es Pues que soy explosion, normalmente me toño siempre Aunque me choque, no me voy a caer de la moto No me voy a caer de la moto, como podéis comprobar Hombre, estaría muy guay, tío, que de repente el personaje saliera volando Y tuvieras que resetear la moto, eso estaría de locos Pero bueno, a ese punto no llega Need for Speed Carbon Lo que os digo, tiene cosas buenas y cosas malas Así que la carrera la hemos ganado Después de que se me pete el juego, que no os he dicho nada He hecho un corte y he continuado como si nada Pero la realidad es que se me ha petado el juego de manera random Así que bueno, vamos a modificar la moto Pues bien, por aquí la tenemos, tal y como os he dicho antes He estado echándole un vistazo rápidamente Y bueno, ya os puedo ir diciendo que es bastante disilusionante Bueno, no es disilusionante en realidad Porque tenemos una moto Need for Speed Carbon y bastante bien implementada O sea, que ya pase lo que pase No nos podemos quejar, pero sí que es cierto que no hay muchas opciones de tuning De hecho, mira, vamos a ir a la parte de prestaciones Las vamos a optimizar y vamos a entrar directamente en AutoSchool ¿Qué podemos hacer en AutoSchool? Nada, muy bien, pues ya está Conforme hemos entrado podemos salir Y en piezas genéricas sí que os tengo que decir Que podemos cambiar lo que según ellos es el capó Pero sin embargo son las llantas O al menos el color de las mismas Vamos a ponernos en modo foto Y si os parece igual vamos a echarle un vistazo Aquí tenemos unas tres radios Y de serie, como podéis comprobar, tenemos efectivamente Unas tres radios pero en color negro Es decir, que podemos cambiar el color si quisiéramos Yo lo voy a dejar en color negro Es decir, de casa Y vamos a pasar a lo siguiente Que serían ruedas En realidad no vamos a entrar aquí Porque como os digo Lo he estado investigando antes por mi cuenta Y cuando entra este apartado El videojuego se peta Así que pasamos de la movida Y nos vamos a piezas visuales Donde podremos pintar el cacharro Y lo vamos a pintar A mí la Hayabusa siempre me ha gustado En color azul, moradito Creo que es el color más típico A lo mejor no soy muy original en ese sentido Pero atentos a esto Así luce muy, muy guapo Dio, demasiado guapo incluso, eh Venga, lo vamos a pintar así Yo diría que este es el color óptimo Y en vinilos podemos entrar Pero bueno, ya os comento que no funciona En el apartado de pinturas de ruedas Pasa exactamente lo mismo Podemos entrar pero no pasa nada Si queremos pintar las ruedas Pues bueno, hay que irse al apartado de capó No tiene sentido Las lunas tintadas Así que las podemos pintar Aunque no me termina de convencer del todo Porque no solamente tinta el cristal Sino que también como podéis comprobar Tenemos tintado el faro Bueno, no sé Eso ya depende de cada uno A mí personalmente no me termina de convencer Pero bueno, en cualquier caso Por aquello de modificar un poco la moto Venga, lo vamos a instalar Y para terminar Tenemos aquí la posibilidad De rebajar el cacharro ¿Por qué razón deberíamos de querer hacer esto? No lo sé, la verdad No tiene sentido Porque además No rebajamos lo que es la moto No, no Es que rebajamos todo Incluido las ruedas Ya veis que de serie parece que flota Y si lo ponemos al 100% Ahí sí lo tenemos a la altura del suelo Yo qué sé Es muy raro, tío Lo vamos a poner Y nada Vamos a pasar por caja Y preparaos Porque nos vamos a colocar A 500 km por hora A ver un momento Soy yo O las prestaciones no se han instalado Ah, vale Es que no se puede tunear En cuanto a prestaciones No me jodas Qué desilusión Ah, qué pena, tío Quería colocarme a 500 km por hora En este vídeo Pero bueno Me temo que no va a ser posible En cierto modo lo agradezco Porque ya habéis visto Que a la hora de tomar curvas No es muy agradable Es decir Que este cacharro En el cañón Tiene que ser horrible En este vídeo obviamente Al cañón no voy a ir Porque sé que voy a pasármelo mal De verdad Así que vamos a buscar Circuitos con pocas curvas Y vamos a continuar Pilotando nuestra Hayabusa Pues bueno Por cambiar de modo de juego He decidido entrar en la modalidad de radar Porque siempre que hago vídeos De Need for Speed Carbon Termino participando en sprint Y me apetecía cambiar un poquitín Ostras, estoy pensando ¿Entramos en la modalidad de derrapi? Eso puede ser lamentable Vamos a entrar en drifting ¿Qué cojones? Está Eddy por ahí, ¿no? ¿Qué hace Eddy, tío? Eddy va a flipar cuando ve una moto Bueno, atentos que llegamos a las 10.000 vueltas Nada más ni nada menos Y encima el arranque perfecto Es precisamente a 10.000 vueltas En realidad podríamos decir Que es a 9.500 9.700 Si pisas a fondo No haces el arranque idóneo Oye, qué pesada está peña, tío Voy a utilizar aquí un poquito de nitroso Que ya veis que no lanza llamas Pero bueno, nos colocamos a 209 km por hora Y otra cosa también que estoy viendo Es que la rueda no gira Si os fijáis en el detalle de la rueda Está completamente quieta Pero bueno Cuando estamos yendo a más de 300 km por hora Creo que no nos podemos fijar en esos detalles Así que eso es lo de menos Lo importante es lo que tenemos justo delante Para no morir Oye, si nos colocamos en primera persona ¿Cómo se verá esto? A lo mejor me he equivocado de botón ¿Se conoce que ese botón no era el de... El de poner la vista en primera persona? Lo que pasa es que sinceramente No tengo ni idea de qué botón es, tío Pero bueno, cuidado que aquí veo que hay mucha peña Voy a utilizar nitroso Menos mal que he reseteado Cuando estábamos en una zona aleatoria Y no justo enfrente de un radar Porque si no me hubiera dado muchísima rabia No sé si es que no se puede cambiar A lo mejor no se puede cambiar la vista, tío O quizá no lo tengo configurado correctamente Ya veis que estamos haciendo marcas Que oye, podrían ser muy mejorables Porque no estoy utilizando el nitroso adecuadamente Sé que no lo veis al 100% Porque no salen llamas ¡Qué malo es a la hora de tomar curvas! ¡Qué mala es! Perdón, estoy acostumbrado a referirme a coches Aquí en el canal, nunca a motos Pero bueno, como os digo A pesar de no estar utilizando el nitro adecuadamente Estamos pegándole un palizón guapo a esta gente Hemos superado ya la barrera de los 1000 km por hora Utilizamos todo el nitro Y pasamos por línea de meta a 280 Ya veis que las ruedas no se mueven, como os comentaba Así que bueno, voy a echarle un vistazo a los controles Para ver cómo se cambia la vista Al loro que me han dado Loco de la velocidad Bastante de acuerdo Bastante de acuerdo Con este cacharro en cuestión Sí, lo que os digo Voy a ver cómo se cambia la vista Y tras eso vamos a competir en derrape Tío, voy a entrar en derrape en realidad ¿Qué me decís del sonido? Tío, suena muy guapa, eh He de decir que en la vida real no sé cómo suena Porque nunca me han llamado mucho la atención las motos Siempre he sido más de coches Conozco las más típicas Como por ejemplo precisamente esta Hayabusa Pero sí que es cierto que como os digo No sé cómo suena en la vida real A mí al menos El sonido que le han metido en el mod Me da el pego A mí me gusta Los que conozcáis esta moto En la vida real Me podéis decir si más o menos se parece Por los comments Que como os digo Este sonido me mola Pero a lo mejor es una mierda ¿No? A lo mejor decís tío No tiene nada que ver Han destrozado el mod ¿No? Es como si le metes el sonido Madre mía Esa rueda es que su Cristo Como se iba diciendo Es como si le metes el sonido De un 2JZ A un Nissan GTR Es como no bro Por ahí yo sí que sí no paso ¿No? Por eso os digo Que a lo mejor este sonido No es el adecuado Pero yo sin tener ni idea He de decir que me mola ¿Ok? Así que bueno Como veis estoy participando en un sprint Sí que es cierto que os he dicho Que iba a correr ahora En el modo de juego de derrape Pero he querido entrar En esta modalidad Madre mía tío He querido entrar en esta modalidad Porque quería colocarme En primera persona E investigar como se ve el juego Desde esa visión Sí que es cierto Que con el mando Por alguna razón Cada vez que le doy Al modo primera persona Por alguna razón Se resetea la moto Así que tengo que hacerlo Con el teclado Y ya veis que Así es como luce El mod desde esta visión Se deja ver He de decir que se deja ver No es molesto del todo En Minds Club Sí que es cierto Que desde este punto de vista Te mareas bastante De hecho no sé si recordaréis Que hace unos cuantos años Le dedicamos un vídeo A las motos de Minds Club 3 Jugando desde este punto de vista Y madre mía Madre mía Y lo cierto es que fue una locura Aquello Pero como veis Perdón, perdón, perdón Pero como veis En este caso En Need for Speed Carbon A la hora de tomar las curvas Como la moto no se tumba mucho La visión tampoco se tumba mucho Y podemos más o menos jugar Así que bueno Vamos a aprovecharnos Del nitroso que tenemos aplicado De serie Y de esa forma Nos podemos asegurar La primera posición Si no me toño con el taxi No sé No sé ni qué decir Aquí estamos Modo de juego de derrape Con una Suzuki Hayabusa Vamos a poner de lado la moto A ver qué cojones sale de esta prueba Es que esto es completamente absurdo Tío Bueno ya veis Que da la sensación De que se comporta Como un coche normal y corriente Aunque sí que es cierto Que le da vergüenza derrapar ¿No? Es como que quiere colocarse En línea recta cuanto antes Quizá tiene un poquito más De agarre de lo normal Podríamos decir De lo que podemos encontrar En un coche de Need for Speed Carbon De toda la vida Cuidado con estas curvas rápidas Aquí es donde peor lo voy a pasar Bueno bueno Más o menos Yo creo que si le pillamos el rollo Finalmente Podemos sacarle todo el potencial De la Hayabusa Mira 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 Apurando al máximo Bueno habéis visto Que hemos rafadido un poquito el muro Hay que tener cuidado con eso Porque la hitbox No es lo que vemos Parece ser que la hitbox De la Hayabusa Es un poquitín más ancha De lo que se ve visualmente Así que no puedes aproximarte Mucho a los muros Porque si no Te vas a llevar una sorpresa Cuanto menos te lo esperes Ya veis que en este caso Hemos conseguido realizar La horquilla al completo Sin problemas Esta que es un poquitín más larga A lo mejor hemos sufrido un poquito más Pero bueno En cuanto a la puntuación Estamos pegándole un palizón A toda esta peña Que esta gente vendrá Con 240SX Con RX8 Con 350Z Se creerán los drifters Más importantes de Palmon Y llegará un tipo con una moto Y te dice Venga tondo A la tu puta casa No tiene sentido tío No tiene sentido este vídeo Que guapo ha salido esto En serio Utilizar un vehículo Tan raro Como una moto Need for Speed Siempre es algo Que da muchísima ilusión Y por esa razón Este vídeo es allá Que me iba a molar Un montón hacerlo Así que nada Si os ha gustado el vídeo Espero que le dejéis un buen Me mola Que esto no se ve todos los días Si queréis probar la moto Podéis probarla En la descripción tenéis el link Muchísimas gracias por cierto A Pedro BLR Que es el creador del Y normalmente se suele pasar Por aquí por los vídeos Para comentar Cada vez que pruebo Un mod suyo E incluso me recomienda Mod suyos Mods que considera Que puede encontrar Bastante con el contenido Que traigo aquí en el canal Y por ejemplo Esta Suzuki Hayabusa Creo que un vídeo Se merecía Despegate de la pared Gracias Un vídeo se merecía Como os iba diciendo Así que lo dicho Si os ha gustado Podéis dejar un buen Me mola Y sin nada más que decir Nos vemos en próximos gameplays Cuídense Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!